En el tiempo de Navidad vamos recorriendo especialmente los escritos de San Juan. La primera lectura está tomada de la primera carta de Juan y los evangelios de estos días están tomados del capítulo primero del Evangelio de Juan. Esta dosis elevada, siempre saludable, de Juan, de Juan el apóstol y evangelista nos hace mucho bien porque el gran apóstol teólogo de la encarnación es precisamente Juan y por eso tiene mucho sentido que los escritos de este discípulo amado, de este apóstol y evangelista nos guíen durante el tiempo de Navidad. Hoy entonces el Evangelio ha sido tomado del capítulo primero de este evangelista San Juan. Encontramos a otro Juan, Juan el Bautista, que señala a Jesucristo y dice ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo. Y la humildad tan profunda que tiene Juan el Bautista lleva a que él añada estas palabras Yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo Sobre aquel, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu. Son muchos actos de humildad juntos los que hace Juan aquí. Primero, reconocer yo no lo conocía. Segundo, darse cuenta de que él es solo precursor del que tiene que venir. Tercero, admitir que su bautismo tiene un límite. Es bautismo de agua, pero el verdadero bautismo, el que completa la obra de Dios, es el bautismo de fuego, es el bautismo del Espíritu. Y es aquí donde yo quisiera que nos detuviéramos, en esa frase de San Juan. El que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es. En ese sentido, se puede decir que el Espíritu es la señal de Jesucristo. Cosa que tiene perfecta lógica también desde el punto de vista de los nombres. Porque recordaremos que la palabra Cristo quiere decir ungido. Quiere decir el que ha recibido la unción, y la unción es la unción del Espíritu. De manera que, el nombre mismo, Jesucristo, lo que quiere decir es, Jesús el ungido, ungido por el Padre, ungido con el Espíritu. Jesús el ungido por el Padre con el Espíritu. Pero volvamos a la frase de Juan. Sobre el que veas descender el Espíritu, ese es. El Espíritu es la señal de Jesucristo. El Espíritu es el sello. Este es uno de los nombres que se da al Espíritu. Y varias veces en su teología y en su hermosa liturgia, nuestra Iglesia Católica habla de la acción del Espíritu como un sello. Así, por ejemplo, en el Sacramento de la Confirmación, siempre se recuerda a los que van a recibirlo, que van a quedar sellados por el Espíritu. El sello del Espíritu también nos enseña otra cosa. Y es que lo característico de Cristo no está tanto en el aspecto exterior, no está tanto en el linaje, la genealogía, aunque nos enseña cosas, no tiene que ver con las riquezas. Lo más importante no es el cociente intelectual siquiera. Cristo es único porque es única la unción que ha recibido. Este es el que bautiza con Espíritu. Este es, como dice en otro lugar el Evangelio de Juan, el que ha recibido al Espíritu sin medida. Oye eso. Ha recibido el Espíritu sin medida. Eso es grandioso. Nosotros decimos en el credo que el Espíritu Santo habló por los profetas. El libro de los jueces nos habla de muchos personajes que fueron tomados por el Espíritu. A veces esa acción era casi violenta. El Espíritu le hacía agitarse, dice el libro de los jueces. Aquellos antiguos jueces de Israel o los profetas del Antiguo Testamento fueron tocados por el Espíritu. Pero de alguna manera la acción del Espíritu tenía un límite en ellos. Un límite porque su misión era limitada. Un límite por las condiciones morales en las que se encontraban. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un Sansón. Ellos recibieron el Espíritu, pero de alguna manera lo recibieron limitado, dosificado. Cristo es el que recibe el Espíritu sin límite, sin dosis. Lo recibe en plenitud. Ese es Cristo. Ese es Jesucristo. Y esto es lo que hace único a Jesucristo. Y por eso lo propio del cristianismo no está en los planes que nosotros podamos diseñar con nuestra cabeza. No está en la fuerza de nuestros brazos. No está en nuestros acuerdos o pactos humanos. Lo propio de nuestro cristianismo está en acoger ese mismo Espíritu que se derrama con abundancia en quien es nuestra cabeza, es decir, Jesucristo. Y así como se derrama con abundancia en Él que llegue a nosotros, somos un pueblo ungido, una nación santa, un pueblo de sacerdotes, nos llama el apóstol San Pedro. Así que hemos aprendido algo importante. Lo propio de Jesucristo, el sello de Cristo, está en el Espíritu. Y seremos más de Cristo en la medida en que seamos más del Espíritu. En el sentido más propio de la palabra, más carismáticos, más llenos del carisma con C mayúscula que es el Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!